Seguro que algún día de estos nos hacen jugar algún juego tipo... Seguro. ...como de preguntas o cosas así. No, Nachi. Nacho, vamos a conocernos. ¿Cuál es tu color preferido? Yo sé. ¿El azul? El mío, rojo. El rojo. El de mi compañero, el celeste. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Marco, si no hablás, va a estar complicada la campaña. ¿Azul o celeste? A metadlo mismo. Muy bien. ¿Qué dijo? Celeste. No tradujas, que él viene del Congo. Diez votos más. Vamos a hacer como buena dupla. ¿Ahora? ¿Cuál? ¿Me insultaste? No. Marco se expresa con... Con la mirada. Ah, sí, perdemos. A ver, mirá, a ver si estamos conectados. Sí, seguimos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Votá a Marcos. Marcos al 9.9. Marcos al 900. No. Narco, ponen esa parte de la cosita. No, no, loco para ustedes es gracioso, para mí es mi trabajo. Yo no entre papel, tú ya. No. Ustedes están perdiendo su campaña, no es mi problema. No. Sí. No. No.